Y aquí hay, me detengo, en el lindo mensaje de Gustavo Navarro, que hace referencia al programa en que estuvimos, en realidad fue ayer, ¿no? Sí. El domingo. Sí, el programa de TN de María Laura Santillán con Enrique Pinti. Sí, sí, sí. Había sido grabado con anterioridad, pero fue ayer. Con Enrique Pinti y María Laura Santillán, ¿no? Y, bueno, una charla bastante amable con Enrique y con María Laura. Pero donde se discrepó, ciertamente. Y acá, yo me voy a tomar el atrevimiento del error porque es interesante esto. Y tiene que ver con lo que hemos dicho hace un rato acerca de la relatividad del error. Dice, coincidirá conmigo en que hay aspectos negativos de una propuesta política que la harían ser rechazada. Si ese aspecto negativo es inaceptable, por más, dice, que tengamos el mejor gobernante, perdón, si éste castiga con prisión a quienes piensan distinto, por más que coincidamos en que los prisioneros se estén equivocados, deberíamos retirar nuestro apoyo a ese gobernante. Y dice, estando de acuerdo con el párrafo anterior, dos personas bien intencionadas y honestas podrían dejar de coincidir a la hora de determinar si los prisioneros fueron encarcelados por ejercer su libertad de expresión, por calumniar o por intentar desestabilizar a un gobierno. Dice, hay otros aspectos negativos que puede tener un gobierno que son más discutibles respecto a si son o no descalificadores. Por ejemplo, si para implementar un buen programa, un gobierno viola determinada regla a fin de poder llevarlo a cabo, es aceptable ese accionar, ¿nos debemos conformar con la explicación de que por culpa de los opositores era el único camino para llevar bienestar a la población? Dice, en Argentina se están discutiendo temas de este tipo y me preocupa que personas de las que no dudo de su moral ni su capacidad intelectual, discrepen en cómo califican determinados hechos. En este contexto, cuando de un lado del pensamiento una acción se la ve de una gravedad importante y del otro lado ven esa reacción como una exageración o directamente una mentira, más allá de analizar quién es el que tiene razón, se hace difícil tener la esperanza de que esas personalidades a las que uno tiene estima puedan dialogar de manera constructiva, ya que están separadas no por una idea política, sino por diferentes apreciaciones respecto a lo que son conductas inacestables para la vida democrática de un país. Es interesante lo que él dice, pero creo que sitúa, humildemente, creo que sitúa el problema en un lugar en donde no está. Aquí no está el problema de las moscas. Yo creo que no es que vivimos una distinta apreciación de los mismos hechos. Yo creo que es peor que eso. Hay un conflicto de intereses para dirimir el cual no se vacila en mentiras. Y esto es muy distinto, tener una distinta apreciación de los mismos hechos. Y por eso, por este asunto, comentaba yo el ensayo La Relatividad del Error de Isaac Asimov. Porque no se puede poner en la misma categoría equivocaciones, errores o excesos de bien distinto grado. De bien distinto grado. Y eso no es un problema de apreciación. Eso es un conflicto de intereses para resolver el cual se pierde cierta honestidad intelectual o cierta opinión. O sea, la mentira toma la forma de una apreciación. La mentira toma la forma de una apreciación. Es de nuevo que siga habiendo problemas de apreciación. Claro que siga habiendo. Pero yo no... examinando los programas periodísticos y los conflictos de opinión que hay ahora, diría que no hay un alto porcentaje de problemas de apreciación. Decir que el conflicto de Clarín implica una violación a la libertad de prensa no es una diferencia de apreciación. Simplemente tomar partido en un conflicto de intereses y responder automáticamente. Siempre en contra de determinada... de determinado vano, siempre a favor de determinado. Yo no veo... Si no, sería mucha casualidad que siempre las mismas personas estuvieran enfrentadas en sus apreciaciones. Que nunca viéramos ganar al mismo. Que nunca viéramos el mismo color de una camiseta. Que nunca pudiéramos coincidir ni siquiera por casualidad. De manera entonces que... A mí no me parece que haya personas sanas y bien intencionadas que discrepan en su punto de vista como puede ser el caso de Pinti. No digo yo o María Laura, digamos, el caso de discrepado. Que sí son personas honestas y bien intencionadas. Pero bueno. El conflicto a que asistimos es un conflicto fortísimo de intereses. En el cual desde luego hay involucradas personas honestas. Pero la fortaleza, la naturaleza del conflicto es tal que obliga a jugar cartas muy fuertes. Cartas muy fuertes y a veces a jugar de un modo bastante inestructuroso. Me parece. No sé qué opina usted al respecto. Yo creo que es muy interesante cómo lo ve este hombre. Sí, es un... Bueno, fíjate vos, claro que parece partir de una diferencia de apreciación. El gobierno de Perón, decís vos, fue un gobierno que encarcelaba a los opositores. Y vos, ¿tenía a encarcelar a algún opositor? Sí. Ahora, bueno, ¿fue una política de Estado encarcelar a opositores? No. ¿Está bien encarcelar a opositores? No, claro que no está bien. Yo lo siento como un lunar y es algo que hay que decir y que sí ocurría y que es lamentable que haya ocurrido. Pero, los verdaderos encarcelamientos vinieron después, pero... O sea, no fue el gobierno cronista el que se caracterizaba teniendo como política central el encarcelamiento de opositores. No, pasaban esas cosas. Podían pasar un gobierno, pero muy, pero muy democrático. Y por ahí, bueno, había un comisario que llevaba por eso. El gobierno de Perón era un gobierno democrático con serios linares en ese aspecto. Pero lo central del gobierno de Perón es otra cosa. Bueno, por ahí escribir un libro de historia diciendo Perón, Juan Domingo, que fue de un gobierno que se caracterizaba por encarcelar a los opositores. Bueno... Hay algunos libros y todos... Claro que lo dice, pero eso no es una diferencia de apreciación. Eso es tomar parte en un conflicto tan fuerte que para participar en él no se vacila en mentir. así que eso no son visiones disímiles de personas bien intencionales ni de mandarines que están hablando sobre palomas que vuelan a 200 metros. Eso es un conflicto visceral que vive la Argentina y que es muy serio. Y que es muy serio y que no es ni una yupta posición de anécdotas ni una cuestión de grados ópticos. Es más central, es más difícil de pegarlo. Ahora, ¿cuándo el terreno de la discusión se vuelve tan fértil al cinismo? ¿Qué es lo que tiene que tener, lo que debe haber en una discusión llamada debate o como se la llame, para que el cinismo crezca de la manera en que está creciendo por ejemplo en estos días? cuando hay una verdaderamente una gran diferencia en los arsenales. Cuando se te acaban los misiles en el arsenal de tus argumentos y empezás a cantar la falta como cuatro. Es así, yo no hago ni siquiera un seguimiento moral de eso. Pero es un conflicto tan fuerte que te compromete vitalmente de una manera que en un momento cuando vos ves que que tus aliados vacilan que tus armas son pocas que los que creías inexpugnables no lo son y entonces empezás a tirar lo que tenés. Y ahí pasan por ahí pasan las cosas. Digo yo y pido perdón por este tomar esta participación que he tomado esta noche en este asunto pero es que he recibido este correo y ha surgido este tema de un modo natural yo les pido disculpas a las muchas personas bien intencionadas que escuchan este programa y que ven como ve el amigo Navarro Gustavo Navarro con cierta perfecidad pero como incluso ven en ambos campos gente que tiene algún mérito Navarro es un idealista me parece Navarro es un idealista pero no está mal no está mal pero ojalá yo pudiera como ayer quererse un presentivo ojalá ojalá porque genera dudas y además que también a gran parte del público también falta información se oculta información y cuando falta información bueno uno entiende lo que va armando por eso digo disculpe que insista con los programas como el suyo que tienen un interés principalísimo en algo que que por ahí no se enfatiza tanto claro que sí que es una manera de hacer si usted quiere llámelo periodismo militante llámelo humor también porque tiene su gracia el descubrir las contradicciones de algunas personas o el de ridículo o la insolvencia o escenas que son graciosas es un arma que tiene una larga tradición en la televisión argentina también para mostrar puntos de vista que habitualmente no se mostraban en la televisión un fenómeno pero usted ¿sabe para qué me parece demorador? para descubrir a los que mienten eso es fundamental claro no es que ocurra todo el tiempo no ocurre todo el tiempo por lo general el tipo que se equivoca es una risa ¿no? usted dice un tipo como Dualde quiere decir una palabra dice otra y bueno se equivocó sí es un acto fácil es un acto es lo que usted quiera pero no no tiene valor demostrativo yo no voy a decir bueno no lo voy a votar a Dualde porque se equivocó una palabra no es gracioso está bien forma parte de un programa pero está bien ahora cuando usted descubre que un tipo dijo una mentira dijo por ejemplo que yo no formé parte del gobierno tal y tal y usted aparece un diario que dice fulano tal formada parte del gobierno tal y tal bueno es una mentira es una mentira en ese sentido está bien denunciar por un lado el desatino como digo yo que es una cosa intelectual y humorística pero por el otro la mentira y eso es una cosa que construye ciudadanía si claro porque quiere decir nos pone a todos los ciudadanos con un arma de defensa con los tipos que te mienten no que se equivocan que se equivoca se equivoca o que cambian de parecer y bueno cambio de parecer era peronista y ahora se hizo budista bueno si no siempre de la contradicción surge una mentira no claro cambio de parecer ahora cuando un tipo dice esta cosa no ocurrió y si ocurrió esta mentira esta mentira discúlpeme que me haya excedido con esto y vamos a hablar nosotros y no lo haremos no mire la hora que se hizo ya tenemos el noticiero ya sabes que de los ancianos del poder de los ancianos en la nación hebrea un tema de enorme actualidad un tema de enorme actualidad que hablábamos de los ancianos sigue siendo un tema de enorme actualidad desde luego era una tentación hablar de la importancia que tenían los ancianos entre los hebreos y de la nula importancia que tienen los ancianos entre nosotros un anciano yo creo que con justa razón es confinado a una pieza en el fondo y así se lo dejan cerrando bien pero de eso no va a hablar de eso es de lo que no voy a hablar muy bien y vamos a ilustrar y si vamos a escuchar un tema musical después de hablar de viejos y vamos a escuchar un lindo tema de Anselmo Ayeta en la guitarra de Grela que se llama Corrales viejos pero como como ya casi están las noticias si podemos escucharlo bien así que escuchemos a Roberto Grela de Anselmo Ayeta Corrales viejos adelante gracias aplausos gracias gracias Gracias.